Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Gracias por acompañarnos en esta nueva cápsula audiovisual de Consejos para Autores, espacio organizado por la Dirección de Investigación y su unidad editorial. En esta cápsula audiovisual les hablaremos sobre las funciones de las citas en el marco teórico. Los trabajos consultados para esta presentación son el artículo titulado La cita en la escritura académica de Noel Angulo y la charla virtual Redacción Académica ¿Por qué, para qué y cómo incluir saber ajeno en los escritos propios dictado por Guadalupe Álvarez e Hilda Di Fabio? El marco teórico es el sustento conceptual de una investigación. En este se aclaran términos y teorías generales o específicas que se relacionan con el objeto de estudio. Los conceptos y teorías que constituyen el marco teórico indican el nivel de comprensión que el investigador posee sobre su objeto de estudio. Entonces, según Álvarez y Di Fabio 2020, las citas que incluimos en el marco teórico nos ayudan a justificar el enfoque de nuestro trabajo, sintetizar una línea de investigación, citando a los referentes más importantes de esta línea y considerando los objetivos de nuestra investigación, ilustrar lo que se está diciendo en nuestras citas. Asimismo, las citas nos ayudan a apoyar nuestras ideas usando el recurso argumentativo de apelación a las autorías, reconocer el trabajo de otros, dándole crédito por su trabajo mediante la citación, ubicarnos en la discusión epistemológica de la disciplina, es decir, identificar posturas contrarias, posturas complementarias, posturas contradictorias. Finalmente, demostrar que el investigador conoce el tema y que vale la pena leer su escrito. Esto nos lleva a concluir que las funciones retóricas de las citas que encontramos en el marco teórico son principalmente de atribución, ejemplificación, referencia, enlace entre las fuentes y de competencia o concurrencia. No te olvides de seguir nuestros canales oficiales. Nos vemos en una próxima cápsula audiovisual de Consejos para Autores.